Bueno, acá estamos en Refrimar, estamos viendo una válvula inversora que quedó trabada en modo subción. Si ustedes ven acá, por favor alumnos, traten de no hacer ruido. Acá estamos viendo que quedó la vaquelita trabada en el medio. El del medio, este del medio, es subción. Se ve claramente como quedó la vaquelita en el medio. Tendría que quedar acá abierto. Este es de alta, ¿no? Sí. Este que tendría que quedar abierto. Cuando ustedes la miran, van a ver que queda abierto. ¿Me siguen? Así que bueno, este es el equipo que se le cambió esta válvula inversora. Es un Electra. Vamos a verlo acá. Y quedó perfecto, ¿sí? Ya se cambió. Quedó perfecto. Se cambió. ¿En cuánto tardamos, alumnos? 20 minutos. 20 minutos. Ya los alumnos dan fe. 20 minutos se cambió. Con una técnica que solo reafirmar la tiene. Si quieren venir a conocerla. Pará que pongamos. Si quieren venir a conocerla. Ah, pará que vamos a poner el... Por lo que sé que tiene que salir el vano. ¿Por qué sale? Ah, no, porque tiene zoom. Pará que le saco un poco el zoom. No, pará que estoy saliendo horrible. Está desipiente. Bueno, acá tienen los números del teléfono. Si quieren ir a matarse. Ya está bien. Tienen todos los números del teléfono. ¿Sale bien el teléfono? Bueno. Bueno, muchachos. Como siempre, reafirmar con ustedes. Ya saben, cualquier problema. Llamen a Cristian. No, no, no. No, no. No.